Y estamos recibiendo a Alexis Pérez, especialista de la Oficina Nacional de Administración Tributaria. Bienvenido Alexis a la revista Frecuencia 12. Hoy vamos a estar conociendo detalles acerca del pago de los tributos correspondientes a las cooperativas no agropecuarias. Sí, cómo no, Yunez. Buenas tardes a los amigos televidentes que están ahora en el programa Frecuencia 12. Decir que las cooperativas no agropecuarias es una nueva forma de gestión económica que se ha estado implementando en nuestro país desde hace ya algunos años. En nuestra provincia existen seis cooperativas no agropecuarias, dos de la construcción, tres de la gastronomía y una de venta de aves exóticas. Estuvimos hace cerca de un mes impartiéndole un seminario a estas cooperativas no agropecuarias en conjunto con la Universidad y la ANE a propósito de las nuevas normas legales que salieron en la gaceta que se publicó para regular el trabajo y el aporte de estas cooperativas no agropecuarias. Es decir, que la ANE acompañando a estas entidades se ve inmersa en esta gaceta mediante la resolución 361 y la resolución 362. La resolución 361 establece como novedoso para estas cooperativas no agropecuarias acerca del impuesto sobre utilidades y los gastos deducibles. Esta cooperativa anteriormente a esta gaceta que entra en vigor el primero de noviembre emitía que ellos tenían un límite de gastos deducibles a justificar. Ahora con esta resolución se establece que las cooperativas no agropecuarias a la hora de presentar el pago sobre el impuesto sobre utilidades que lo hacen trimestralmente y a final de año en una declaración jurada deben de presentar el 100% de los gastos deducibles. Usted a la hora de presentar su declaración jurada los gastos que usted se vaya a deducir debe de justificar los dos. En este seminario que estuvimos impartiendo surgieron, salieron varias interrogantes que más adelante se le dará, digamos, respuesta a esta cooperativa no agropecuaria, pero novedoso y lo que tienen que hacer ahora es presentar el 100% de los gastos deducibles. Y la resolución número 362 que establece que las cooperativas no agropecuarias pueden tener fuerza de trabajo contratado, o sea, tener trabajadores contratados. Recordar que las cooperativas no agropecuarias tienen personalidad jurídica, que es como si fuese una entidad, una persona jurídica, como si fuese, no lo son. Todos sus trabajadores son socios, o sea, todos tienen la misma, tienen igualdad de condiciones, son socios. Y la cooperativa, como persona jurídica, puede tener fuerza de trabajo contratada. Si usted en algún momento con su fuerza de trabajo no le llega alguna actividad que vaya a realizar, puede contratar fuerza de trabajo, excepto las cooperativas de la construcción. En nuestra provincia tenemos dos, la segunda villa y la SAN. Estas cooperativas de la construcción no pueden contratar fuerza de trabajo que tengan que ver con sujeto social. Ellos se dedican a la construcción, no pueden contratar, por ejemplo, un albañil, un plomero, porque eso tiene que ver con sujeto social. De contratar fuerza de trabajo tiene que ser fuerza de trabajo que no tenga que ver con sujeto social. Digamos, un custodio para cuidar algunos materiales en algún momento, personas que ayuden en la limpieza, los locales donde ellos radican, y otro personal que yo deseo utilizar. El resto son socios de la cooperativa. El resto son socios, forman parte de la cooperativa no agropecuaria como persona jurídica. Y pueden contratar fuerza de trabajo contratada. Esas son algunas de las novedades que tenemos para la cooperativa no agropecuaria. Los canales de comunicación con ellos están abiertos, no hay ningún tipo de problema. Los asesoramos, los atendemos en lo que le haga falta. Y las puertas de la ONI están abiertas sin ningún costo. Qué bueno. Gracias, Alexis, por haber estado con nosotros aquí en la revista Frecuencia 12, en la emisión correspondiente a este día martes. Recuerde que hoy estamos celebrando el aniversario 506 de la Villa de San Salvador de Bayam.